...oportunidad para los Pumas, aquí tenemos a Rabaida, tiene la jugada, el disparo a un lado... Fernández va a mover al piloto, jugó al piloto dentro del área, posibilidad de... ...el final del torneo de invierno de 96... ...vean donde llegó Iguérez, que buen servicio, 2-0... ...la ciencia arranca desde el comienzo, bueno, el paquete ingresa, solo el paquete, ahí está el toque, Manolo, lo tiene, Pumas, Pumas, Pumas... ...el centro va a Carlos, se va de Carlos, Pardesa no lo toca, ahí está Pardesa, la primera de la cabeza, ahí me remata... ...de Puebla, para Iguera que va solo, Iguera va solo, Iguera, Carlos, Pumas... ...de Puebla, 3-0, Papita García Cobra, remate de Darío Blanco, gol... ...mirada, observa el movimiento de Sol, pelota para Carlos, cabezas... ...a ver si es Capita o es Valenciano, el tiro... ...de Morelia... ...individual, salió bien, busca meterse al área, aguanta Jalón, servicio atrás, la tiene Carlos, tiro... ...y gol... ...de Carlos, Carlos... ...aquí para Valenciano puede ser el disparo, gol... ...la respuesta del Jimmy López que entra y hace su anotación para el 5-3 en el marcador... ...el ...el Gracias.